Perrones, chibi Oh, oh ¿Dónde agarraste esa? Eh, nos vamos a ver aquí en el estudio Estoy esperando a los muchachos para que le caigan y vamos a vernos con el compa marino Nomás subiendo a su tropa comienza el lado maderón por las bocinas de compa, puro corrido perrón Hierro pa Durango, mi compa Eh, ya tiene rato que no hacemos una buena sesión de fotos y, pues, queremos entrar en el año con el pie derecho preparando todo el material ¿Se puede en ti? ¿Se arma o qué? Mire a verte desde lejos, chaparrita de mi vida Quiera Dios no me desprecio porque mi intención es buena, traigo mi 45 todas las malas son las buenas Pues ahora sí las fotos, que preparar todo lo bueno El White Beating, el White Beating ¿Son los amuletos de aquí? ¿Los amuletos de aquí? ¿Los amuletos de aquí? Pero... No, pero tengo mis amuletos Tengo mis amuletos Sí Saludos Sammy Queremos agradecerle a todos los compas que nos ayudaron Al compa Samuel Al compa Cristian Por supuesto Marino Photography Muchas gracias por todas las atenciones Ya pronto van a ver las nuevas, nuevas imágenes de 2016 de sus amigos perrones ¡Oh, oh! Muy buena mata Joven, tranquilo y decente Trae sangre valiente Sangre de Alacrán Como todo un buen paisano En peso de abajo Él era un pintor Y a alguien que no le rendiga Y a alguien que no le rendiga Se me...